¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales vamos a hablar un poquito de, yo creo que, si no la noticia de esta semanita Una de las noticias, de las noticias más tochas de esta semana Que es ni más ni menos que el Eza de Bellito Blue y de Rosé STR Dos Ezas que la gente ya se estaba empezando a poner un poquito nerviosa, ¿no? En plan de, tío, ¿cuándo los ponen? ¿cuándo los ponen? ¿cuándo los ponen? ¿Cuándo los ponen? Pues chavales, ahora ya los tenemos con fecha, con día, con hora Los ponen el día 7 del 7, creo que esto es sobre las 8 o 9 de la mañana, horario europeo Y hoy vamos a hablar un poco, chavales, de cómo yo haría estos Ezas De cómo yo más o menos los dejaría, teniendo un par de referencias de personajes, ¿vale? No en plan de, ¡buah! Quiero que lo destrocen, que se vuelva loco, tal Porque Bellito Blue y Rosé, chavales, tienen una peculiaridad Que creo que son los únicos personajes en tener esa cosita Así que vamos a hablar un poquito de todo esto Como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gusta este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal Y todas esas cositas, ¿vale? Ya estábamos, chavales, muy cerquita, muy, 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 muy cerquita De esos 100.000 suscriptores Así que de verdad, gente, muchas, muchas, muchas gracias Primera novedad, gente, que lo quiero puntualizar No sabemos la debilidad del evento, ¿vale? En plan de, no han puesto absolutamente nada Normalmente, cuando meten un Eza, llega con un banner Y ese banner es, obviamente, la debilidad del personaje Pero bueno, nos podemos imaginar que será Future Saga Que será Time Travelers O algunas de estas que compartan estos personajes, ¿vale? Entonces, chavales Esta cosita Que Bellito Blue y Rosé Son los únicos que tienen, chavales Estamos hablando de este multiplicador de 160% ¿Vale? Este, este multiplicador, ¿vale? Esto está completamente babuínico ¿Vale? Esto es algo que no tiene apenas sentido, ¿vale? Si nos ponemos, por ejemplo, yo que sé Empotara, ¿vale? De los personajes más tochos del juego Yo que sé, los LRs, ¿vale? Todos estos tienen 150 Y obviamente con el, con el tocho Tienen el 24, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo funciona la movida Eh, pero si nos ponemos eso En personajes, yo que sé Personajes que salieron por esa misma época Un poquito antes Eh, tiene todo un multiplicador de 140 Eso es lo normal en un, en un UR, ¿vale? En plan, lo normal es eso Que el personaje tenga 140, 150 y tal Pero este 160 Hace de estos personajes Eh, algo bastante, bastante especial Porque diría que son los únicos personajes que lo tienen, ¿eh? Seguramente hay alguno más Que se me está olvidando Creo que hay un Cell Jr. que tiene 180 Si no me equivoco Pero eso es obviamente una pedazo de basura, ¿vale? Pero, sí Gogeta GL Gogeta GL Y Broly también tienen esa 160 Eh, pero bueno Lo dicho, ¿no? Que lo que, que lo que venimos a ver aquí Es un poquito Como dejaríamos Estos personajes de aquí Teniendo en cuenta Que ya, para empezar Tienen algo que está muy roto ¿Vale? Tienen algo bastante, bastante roto Que es este multiplicador de aquí Que obviamente, pues luego Con el superataque al 15 Eso se va a volver Se va a volver completamente loco, ¿vale? La leader skill, chavales Yo me imagino que esto subirá a 140, ¿no? Será bastante, bastante obvio Y esto de Cuando el equipo incluye los 5 tipos No lo han cambiado Del Great Saiyaman 1 y 2, ¿vale? Esto es algo también A tener un poquito en cuenta Porque esto es literalmente Una basura, ¿vale? Es una basura de concepto En plan de Es una basura de concepto, ¿no? En plan de Tienes que llevar un personaje De todos los tipos por ahí Si no, tal, 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 tal Es una tontería, ¿no? En plan, pero Eh... No lo quitan, ¿vale? No lo quitaron, ¿ok? Como veis Pasó de 100% Si, bueno Cuando todos tus personajes Cuando todos los tipos de los personajes Están en el mismo equipo Pues aquí igual Lo dejaron exactamente igual De 100 subieron a 130 Y este pues man De 120 Me imagino que subirán a 140 O 150 Me parecería una locura, ¿no? Bernie, hermano Muchas gracias por la suscripción Entonces Este Races, Attack y Defense, ¿vale? Pero aquí Ya estoy trayendo un poquito De referencias, ¿vale? Hay muy poquitos personajes Que tienen Que tengan Eza y que stackeen, ¿vale? Que stackeen de primeras ¿Vale? Porque por ejemplo Más que Cheyenne stackea Pero stackea post-Eza, ¿no? Entonces he sacado por aquí Un poquitín a este A este Cell Para más o menos Tener un poquito de referencia, ¿vale? Y obviamente esto No tiene pinta De que lo vayan a cambiar ¿Vale? No tiene para nada Para nada pinta De que lo vayan a cambiar Lo que sí que le pueden añadir Por aquí Pues es un Greatly Lowest Defense O alguna cosita así Por el estilo Que vaya a hacer Que los ataques Peguen aún todavía Un poquito más ¿Vale? Eso es un poquito Bueno Ojalá le metiesen un Greatly Que hiciesen como Bellito Blue Le golpe ¡Pum! Greatly, Res Attack Ojalá que le hiciesen eso ¿Vale? Pero no tiene pinta Haría que el personaje Se pusiese literalmente En 12, 13 millones Turno 2, turno 3 Si pusiese aquí un Greatly ¿Eh? Al menos Es lo que yo creo Luego la movidita Sería esto Great Chance De tirar hasta 2 ataques adicionales Creo que este man Tenía exactamente lo mismo Great Chance De tirar hasta 2 ataques adicionales Pues seguía con Great Chance De tirar hasta 2 ataques adicionales Como veis Esto no lo han cambiado Lo que han añadido Es una pasiva Básica De ataque y de defensa Que me imagino Este man tiene Que por cada ataque Se da ataque más 15 Son máximo de 150 Pues me imagino Que a este personaje También le meten Una pasiva Rollo ataque y defensa Más 50% Al empezar Al empezar el turno Porque luego Se va a buildear ¿Vale? Cada uno tiene Medio chance De convertirse en superataque Este aquí También tenía Cada uno Tiene medio chance De convertirse en superataque Bueno Esto era antes Cada uno tenía chance De convertirse en superataque Y lo subieron a medio chance ¿Vale? Lo subieron a medio chance Entonces Esto aquí Siendo medio chance Lo subirán a alto Alto chance Gente Estaríamos hablando De una auténtica locura ¿Eh? Alto chance De que se convirtiese En superataque Estaríamos hablando De 50% De que se convierta En superataque Cada adicional ¿Vale? Sería una completa locura Y haría que el personaje Estuviese Fuera Fuera de contexto En plan Estaría muy roto Pero como se lo suban Ojito cuidado Y luego yo creo Que este ataque Más 15 Hasta un máximo De 150 Yo creo que podrían Hacerlo ataque y defensa Más 15 Hasta un máximo De 150 Sin cambiar Ningún tipo de modificador Simplemente Ataque y defensa Más 15 Por cada superataque Que tire O por cada ataque Que haga Son 10 ataques Al final Lo que piden Es mucho Es muchísimo Si lo subiesen A 20% Pues esto yo creo Que a lo mejor Lo pueden subir A 160 Para el tema De que sean 8 ataques Y que lo puedas hacer Pues eso En 2-3 turnos Como mucho En vez de tener que esperar 4-5 turnos Que es lo que En teoría Debería de pasar Que es algo Que bueno No mola nada La verdad Entonces Yo imagino gente Que este personaje Pues insisto Va a tener una pasiva Bastante básica De ataque y defensa Más 40 Más 50 Igual que hemos visto Aquí en Bellito Blue Y que luego Pues a partir de ahí El personaje ya va a pillar Un buffo Super mega Hiper extra Y luego Lo que puede acabar De romper al personaje Es que el estaqueo Sea increíblemente Chetado En plan de Dependiendo de lo que hagan Yo no tocaría El estaqueo Porque es que si no Este personaje Gente Haría que un próximo Bellito Blue Que saliese Tuviese literalmente Ninguneado Porque estaríamos hablando De que este personaje Sería mucho mejor Que cualquier Que muchísimos personajes De Summon actualmente Entonces Lo tienen que chetar No lo tienen que chetar tanto Pero sabemos que es un Bellito Blue Y sabemos lo muchísimo Que le gustan los Bellitos El juego Por lo tanto gente Está preparado Para cualquier cosa ¿Vale? El único problema Que tiene este personaje Es que va con Over in a Flash ¿Vale? Y no tiene Prepare for Battle Tiene el Warrior Gods Que es Que es un poquito Más de daño Y tal Pero no tiene El Prepare for Battle ¿Vale? Entonces Pues en los equipos Que vamos a tener Creo que Fuse Fighters Va a pillar el 200% Creo que también En el Beyond Super Saiyan Pilla la Leader Skill De 200% Creo que el Reamog Gods Que tienen también El Goku Y el Vegeta De Resurrection F También pilla el 200% Y creo que hay Alguno más Creo que hay Alguno más Que a lo mejor No Pero bueno Eh No va a linkear Muy 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 bien ¿Vale? Va a linkear con el Fuse Fighter Pero bueno No todos los personajes Tienen Fuse Fighter Eh La categoría de Fuse Fighter Gente Literalmente El Gogeta Super Saiyan 4 El LR No tiene Fuse Fighter ¿Vale? Eh Pero el Over in a Flash También va a ser Otra conmovida coja Entonces A lo mejor Un Ki más 3 Ataque y defensa Más 40% O más 50 Y luego ya Toda la pasiva modificada Yo creo que eso sería Hacerle bastante Bastante justicia Al personaje Porque sin Ki Este personaje A lo mejor Lo va a pasar un poquito Un poquito mal La verdad Ya lo digo Pillando referencias Un poquito del Bellito Blue Pillando un poquito Referencias para saber Que no le van a cambiar O prácticamente No le deberían de cambiar El estaqueo Del propio Cell Ahora vamos a hablar Un poquito de Eh De Goku Black Rosé Que yo personalmente Le tengo muchas esperanzas A este personaje Porque me gustaba muchísimo ¿Vale? Me gustaba muchísimo Me sigue gustando Pero obviamente No tiene defensa ¿Vale? Tiene 50% de defensa De pasiva ¿Vale? De support Pero no tiene Mucha más cosa ¿Vale? Entonces para esto Chavales He vuelto a pillar De referencias A Turles Que es un personaje Que también da support Y demás Yo he pillado un poquito También a Omega Shenron Que es un personaje Que baja el ataque ¿Vale? Este Inmense Damage Al enemigo Extreme Class Ataque más 30% Durante un turno Esto obviamente Va a ser un Races Attack Y Defense Durante un turno Pero en plan Estoy giga Mega Hiper convencido Además Esto de Los Extreme Class Si vamos aquí A Capitán Ginju Vamos a poder también Tener unas poquitas De referencias Respecto a los LR ¿Vale? Porque también Les han metido Este cambio Defensa más 30% Y como veis No ha cambiado Le han metido Un poquito de ataque Y este man Que daba Ataque más 30% También le han metido Bueno Aquí no le han metido nada Ataque más 30% Entonces Yo me imagino Gente que al Rosé O le meten aquí Extreme Class Aliados Ataque y Defensa Más 30% O esto literalmente No se lo tocan En plan Yo creo que lo lógico Sería que no se lo tocan La verdad Pero bueno Un Races Attack y Defense Clásico ¿Vale? Estaría muy bien Aquí el ataque y la defensa Tiene que ser igual Si no Yo creo que es una aliada Increíble Aquí El ataque Y la defensa Tiene que ser exactamente igual Si no Yo creo que aquí Con el personaje La van a liar Creo que el Eza Este personaje No se va a notar En plan Una barbaridad Pero Pero claro Tener este personaje Usable Con este kit De aquí Con 50% De defensa Más esto de aquí Si le pusiesen Guardia Para poder poner esto Como primer turno Sería una locura Pero creo que hay Muy poquitos personajes A los cuales les hayan Añadido guardia Post Super Ataque La verdad O sea Post Eza Entonces Me parecería Un poquito raro Entonces El tema De El support Vale Aquí creo que a Turles No le han cambiado nada Daba Ki más 3 Todos los aliados Ki más 3 Ataque Más 40% Y ya está Y le han puesto El Ki más 3 Ataque Más 40% Y luego todos los aliados Defensa Más 40% Cuando hay un Super Class Enemy Me puedo imaginar Que eso puede ser Algo muy parecido En plan de Todos los Extreme Class Ki más 3 Defensa Más 50 Y luego todos los aliados Extreme Ataque Más 50 Vale Que sería un support Completamente Baguino Si nos enfrentamos Contra Super O si nos enfrentamos Contra Future O si nos enfrentamos Contra un Super Saiyan Blue Vale Que también Pueden haber algún tipo De pasivas Que estén al respecto Así Y luego Este tema de Super Class Enemies Ataque y defensa Menos 20% El Turles Se parece mucho A Turles O sea Se parece muy Muchísimo a Turles Y veis que la heza De Turles Al final le metieron Ataque y defensa Más 60 Todos los aliados Tal Y el personaje Está completamente roto Pues a lo mejor Podrían hacer algo de esto ¿No? Esto es subírselo A 160 A 150 Algo así por el estilo Y el personaje Estaría muy chetado Ya con la pasiva que tiene El tema de Super Class Enemigos Ataque menos 20 Vale Super Class Enemigos Ataque menos 15 Vale Y aquí El Omega Shenron Todos los enemigos Ataque y defensa Menos 20% Todos los enemigos Ataque y defensa Menos 20% Vale Yo personalmente Creo que no le van a bajar O sea No le van a subir esto Pero subirse un 25% Estaría muy bien Ese 5% Marcaría Creedme La diferencia De una manera brutal Porque el personaje Insisto Super Saiyan Viva Bosses Viva Future Prepare for Battle Nightmare Fear and Faith Fear Battle Tiene unos links increíbles Y sobre todo Que este personaje Entra en Exploding Rage Que es una basura de categoría Entra en Inhuman Deeds Que es otra basura de categoría Correo de Body and Mind Es otra basura de categoría World Wide Chaos Otra pedazo de basura de categoría Y este personaje Vendría del lujo Que hiciesen eso Chetarlo a 150 160 Aquí el Ki más 3 Más defensa Más 50 Tal Si nos enfrentamos Contra no sé qué Pues ataque más 50 Y luego la bajada de ataque Sería más que suficiente Ya os digo Porque el tema de Turles Le meten mucho texto Pero al final Tampoco tiene tanta movida ¿No? En plan de No hay No hay En plan de Hay mucho texto Pero al final Ese texto es Ataque y defensa más 160 Todos los aliados O sea Es que ya estaría ¿No? Ya estaría Entonces Yo chavales Creo que así Podría ser algo Bastante cercano A lo que pueda llegar a pasar Con estos extras La verdad Así que Sin más chavales Dejadme un poquito Vuestra opinión En los comentarios Espero que os haya molado el videito Dejadme un pedazo de electroforma Nos vemos gente en la siguiente Chao chao Bye